Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Bienvenidos a este segundo tiempo. Hay muchas cosas todavía esperando. Un saludo para todos los que estáis ahí conectados, escuchando ahora en directo en Radio 1 o Radio 5. Los que estáis en la radio online, escuchando en cientos de países y a los que vais a descargar el programa, un placer que estéis en el Espacio en Blanco. Redes sociales abiertas en Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram, preparados para recibir vuestros mensajes. Y seguimos con este primer tema. Begoña, sigues por ahí, ¿verdad? ¿Sigues por ahí? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Ah, no te voy a escuchar. Ahora sí. Sí. Vale, todavía quiero que estés un poquito con otros porque hay un último capítulo de tu libro, se llama Almas en Tránsito. Y hay una serie de cosas que me han llamado la atención. No me voy, vienen por mí. Es un poco lo que decíamos antes. No sé si me escuchas. Sí, coinciden. Sí, te escuchamos. ¿Escuchas ahora? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Sí, pues esta es la frase típica que suelen decir casi todos los moribundos que están a punto de pasar al otro lado, ¿no? Vienen a por mí. Yo diría que es uno de los efectos paranormales más inquietantes porque también nos preguntamos si es cierto, ¿no? Porque si es así, como nos cuentan, pues nos plantea esa posibilidad de que haya vida más allá de la muerte. De hecho, pues muera. Hay un autor que dice que hay muchas personas que están a punto de morir que parecen reconocer a un amigo del cual no estaba al corriente de que acababa de fallecer. Fíjate tú qué extrañeza. En esos momentos el moribundo puede ver a esos amigos ya desencarnados, a esas entidades angélicas, a veces veluces de colores, a veces se inunda la habitación de una esencia, de un olor especial. Esto se le llama clarescencia o osmogénesis. Incluso muchos de los acompañantes perciben esos escalofríos o esas caricias en la piel. Saben que hay algo más que está sucediendo y que les calma, que les da consuelo. Y bueno, esto ya es un bálsamo para todos nosotros pensar que existen estas entidades, estos acompañantes, ¿no? Porque quizá nos da la esperanza y nos lo hace más llevadero. Suaviza esas asperezas de la muerte. Te saluda ya Vanna desde Ciudad de México. Dice felicidades por la invitada que tenemos. Y habla de que se han ido muchos seres queridos con esto de la COVID, desgraciadamente, y ha sido silencioso y frío. La muerte no existe, solo se cambia de forma, decía Robert Lanz, que es un poco la visión que tienen los científicos ahora acerca de la muerte. Sí. Bueno, pues hay miles de explicaciones científicas que nos ayudan a digerir mejor el proceso del trance de la muerte. Pero son todo hipótesis, ¿no? Hay diferentes teorías. Una es la del biocentrismo, la teoría de la reducción objetiva orquestada. Robert Lanz es un científico estadounidense y dice tener pruebas para demostrar que la muerte no existe, solo se cambia de forma. Esta idea radica, casi todas estas ideas radican en la física cuántica y en la nueva teoría del biocentrismo, que esta idea es parecida al concepto de universos paralelos que propuso el físico estadounidense Urgebert, donde hay un número infinito de universos y que todo lo que podría suceder ocurre también en alguno de ellos. Para apoyar esta teoría se tienen en cuenta los resultados de experimentos de doble rendija, en la que una partícula puede comportarse a la vez como partícula y como onda, dependiendo de cómo se la observe. Por lo que nuestra muerte podía suponer el viaje de nuestra conciencia a otra dimensión o universo. Más o menos esta es la idea, alguna de las ideas que postula la ciencia. En los últimos minutos estamos teniendo muchos mensajes de personas que han vivido ese tránsito, esa experiencia cercana a la muerte. Y es muy curioso cómo les ha cambiado la concepción de la vida, ¿verdad? Sí, todo aquel que ha vivido esa experiencia cercana a la muerte, o incluso los mismos familiares que han vivido con su ser querido estas experiencias, ya no ven la muerte de la misma forma, ya dicen que no le temen a morir, porque simplemente es pasar a otro estado, a otro estado de conciencia. Y entonces, pues, lo que nos replantea esto es, bueno, que nos obliga la muerte, o ese tránsito, o esa visión, pues te obliga a tener un comportamiento ético contigo mismo, ¿no? Y, bueno, preguntarte si la vida que estamos viviendo es la que queremos, o si solamente estamos pasando por la superficie de la vida, sin profundizar en nada más. Te mandan, nos mandan saludos, buenas vibras, buenas noches y buenas vibras desde la Plaza del Obrador, en Santiago de Compostela. Y dicen un abrazo blanco para todos, nos dice Magnolia, qué bonito. Qué bonito, sí. Casi terminando. ¿Has vivido alguna experiencia de vida después de la vida, o estás cercana a ese tránsito? No, yo personalmente no. Bueno, pero sí has recogido muchas, ¿no? Sí, he recogido muchos testimonios, sí. Y un poco la palabra podía ser esperanza, ¿no? Claro, claro que sí. Esto no hay que perderlo, vamos, es que somos almas inmortales, por lo tanto debemos de tener esa esperanza de que con la muerte no se acaba todo. Y hay otra, no quiero que se me quede en el tintero, desencarnados que no se quieren ir. Hay mucha gente que tiene una muerte, no sé, traumática y de repente no saben que tienen que pasar ese trance, ¿no? Para eso está la ayuda de esos seres espirituales que les pueden servir para pasar al otro lado. Claro, claro. Ahí están pues esos medios, esos videntes, esas personas anónimas que sin quererlo incluso hacen ese trabajo, ¿no? De acompañar y de llevar hacia la luz a estas almas que, bueno, por temor, porque no aceptan esa condición, porque han quedado muy aferrados, muy aferrados a la materia, muy aferrados a sus seres queridos, pues no aceptan la muerte y no se quieren marchar, quieren seguir existiendo en esa línea entre los vivos y los muertos. Y entonces, pues estas personas, de alguna manera, pues hacen ese trabajo. Vale. Y si no hay nadie, cuando es el momento de la muerte, si no hay nadie esperándonos, ¿qué pasa? Bueno, pues... Hay que respirar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que todos poseemos una espiritualidad que no está ligada a ninguna doctrina, ni dogma. Es nuestra luz, es nuestra esencia. Por lo tanto, yo creo que llegado el momento, la reconoceremos como guía de nuestro espíritu e iremos en dirección hacia la vida, ¿no? Ya que tiene conciencia de su naturaleza divina y sabe de dónde procede y sabe dónde irá al morir. Eso es lo que pienso yo. Vale. Antes de despedirte, quiero que escuchemos... Lo hemos puesto algunas veces en el programa, en una película que yo creo que narra muy bien lo que pasa después de la vida. Ghost, no sé si te gusta. Claro. Quiero que escuchemos un poco este fragmento, que yo creo que está lleno de esperanza. Sam, te están esperando. Te echaré de menos. Tu madre estaría orgullosa. Yo también te echaré de menos. Eres un tío legal. Adiós, Ademai. Adiós. Te quiero, Mori. Siempre te he querido. Es increíble, Mori. No te imaginas... Cuánto amor me llevo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Qué bonito, Begoña, ¿verdad? Decir eso. Es precioso. Es además muy emotivo porque en realidad nosotros nos vamos a llevar al otro lado el amor que hayamos dejado en los demás. Y bueno, eso te hace reflexionar sobre la vida que llevamos y si debemos cambiar algún aspecto de nosotros porque yo creo que es lo único que suma, ¿no? Suma y hace el alma grande. Hay mucha filmografía preciosa sobre estos temas y me estaba viniendo a la cabeza una película brasileña, Nuestro Hogar, basada en las experiencias de Chico Xavier, uno de los mediums más famosos y que narra, pues eso, ¿no? Que los recién llegados pasan por fases de recuperación y de educación espiritual de la mano de otros espíritus más elevados. Por ejemplo, el descubrimiento del cielo. Las cinco personas que conoces en el cielo también son películas que, bueno, que tienen ese aspecto positivo de la muerte, ¿no? Y que nos dan ese punto de esperanza y de ganas de seguir viviendo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eso, la vida y la muerte van unidas de la mano y eso nos tiene que hacer reflexionar para vivir una vida más plena, más completa. El gran libro de la muerte con Begoña Benito esta noche tratando de sacar el punto de esperanza. Muchas gracias, Begoña. Forma de contacto contigo si quieren saber algo más. Pues mira, por las redes sociales me pueden encontrar perfectamente por Begoña Benito o Begoña Luema. Y, bueno, en las redes sociales también tengo un blog que es luemablogspot.com y ahí estoy. Perfecto, espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Sí, he disfrutado muchísimo, Miguel. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por estar ahí y, no sé, en muchos países del mundo cuando se despedían de mí me decían que tengas una buena muerte. No sé si eso es una buena manera de despedirse, pero eso implica que tengas una buena vida también. Claro que sí. Un abrazo fuerte, nos vemos pronto. Un abrazo grande. Hasta prontito. Hasta pronto. La realidad es más amplia de lo que vemos. Permítete dudar. Traspasa las fronteras de tus sentidos. Asómate a otras verdades. Estás en el sitio correcto. Espacio en blanco con Miguel Blanco. El sonido del misterio. La voz del misterio. En Radio Nacional. Buenas, Tocayo y compañía desde Guipúzcoa. También nos escuchamos, aunque no salga en las estadísticas. Un abrazo. Tres y veinte. Gracias por los saludos que nos mandáis desde diferentes partes del mundo. Hablaba nuestra primera invitada de luces blancas que vienen a recoger. Hay un invitado que también nos va a hablar de algo parecido. Ya veréis. El otro día nuestro compañero David Cuevas contaba algunos extraños fenómenos que ocurrían en lugares de supuestas, entre comillas, apariciones. Y alguien que escuchó el programa se puso en contacto con nosotros. Es un compañero periodista, Jesús García, a quien ya tenemos ahí, muy conocedor de apariciones como la de Međugorje. Ha hecho documentales, ha viajado muchas veces. Don Jesús, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien. O sea que te llamó la atención eso de las bolas blancas que aparecían en algunos lugares donde supuestamente llegaba la Virgen. Bueno, pues sí, me llamó la atención al escuchar el relato porque yo este, vamos, lo he oído exactamente igual en otros sitios, sobre todo en Međugorje, que es el lugar que más conozco yo y que más he investigado. Pero no te lo creías. Esto es tan zumbado lo que cuentan esto. Bueno, tanto como no creérmelo porque yo siempre soy, bueno, muy respetuoso con el testimonio de las personas. Otra cosa es que a la hora de dar a conocer mis investigaciones y los testimonios que recojo, yo filtro mucho, Miguel, porque hay veces que hay que ser cauteloso y no pues, a lo mejor a veces por ser fenómenos como más llamativos, pueden tener más credibilidad, ¿no? Me gustaría preguntarte a ti, a ese sacerdote, ¿qué son esas bolas blancas que se ven, verdad? Pues, sinceramente, la interpretación yo no me atrevo a decir mucho, ¿no? Es cierto que tanto este fraile como otra de las personas, uno de los vecinos de los propios vivientes de Međugorje, que subió con ellos, pues también el segundo, el tercer y el cuarto día de las apariciones, también nos lo contó, como en un momento dado, en plena aparición, mientras los niños estaban en ese estado tan llamativo del éxtasis, él miró hacia arriba, un poco viendo a ver si veía algo, lo mismo que veían los chicos, y de repente vio como una esfera de luz bajaba, se colocaba a medio metro delante de él y cuando la quiso ir a agarrar, como que se disolvió. ¿Qué son estas bolas de luz? ¿Qué representan? ¿Qué significado tienen? Yo no me atrevo a interpretar y tampoco pregunté, porque era un testimonio tan sorprendente que, bueno, pues tampoco quise, como te digo, darle mucho pábulo. Creo, ahora, después de vuestro programa, que no hice bien, pero bueno, ese testimonio los, bueno, y esos testimonios los tenemos grabados y en su día, pues encontraremos el momento de sacarlos a la luz. ¿O de incluirlos en ese documental que hiciste? Bueno, en el documental no los hemos sacado, pero quién sabe si algún día los sacaremos a la luz, porque, como digo, al oír un testimonio, a mí lo que más me llama la atención es que un testimonio tan lejano, tanto en el tiempo como en el lugar, en lo físico, coincida. ¿Qué son esas bolas de luz, no? Me parece sorprendente. Es cierto también que este fraile nos contaba cómo a lo largo de los días de las primeras apariciones se iban mitigando, o sea, cada vez eran menos hasta que se dejaron de ver, pero sí es verdad que nos decía que a él le llama mucho la atención cómo esos signos, en torno a estos fenómenos de apariciones que se daban, sobre todo en los inicios, cómo han sido olvidados o relegados a un segundo plano. Pero bueno, pues mira, el otro día, oyendo vuestro programa, han cobrado para mí una importancia mucho más primordial de la que yo le daba en su momento. Tú lo has vuelto a sacar a la luz. Antes de que te vayas, ¿y si no fuera la señora la que se está apareciendo? Bueno, si los testimonios de los supuestos videntes, porque ya sabes que aquí todo esto hay que cogerlo con pinzas, aunque yo creo que ellos viven esa experiencia, hablasen de otra cosa, yo les daría crédito. Lo que pasa es que ellos hablan de la señora y hablan de la Virgen María. Entonces, ¿por qué voy a dudar? Quiero decir, puestos a creer una historia tan asombrosa, ¿por qué voy a dudar de su testimonio? Pero bueno, sí que es cierto que en otra ocasión, por ejemplo, escuché también a un sacerdote, también vinculado a Medjugorje, que él en su momento no lo refería como una bola de luz exactamente o como una bola de color, pero sí como una presencia luminosa que él decía que eran ángeles. En cualquier caso, está claro que estamos ante acontecimientos que nos dicen que hay mucho más en el lado de que no vemos la realidad o en el lado intangible de la vida que en el tangible. Jesús García, si queréis saber algo más de Medjugorje, podéis ver ese documental. ¿Se puede ver, verdad, Jesús? Sí, ahora mismo está, bueno, ahora mismo está en cines lo que pasa es que en Latinoamérica y cuando acabe su periplo por América pasará a plataformas. Vale, no os lo perdáis. Si queréis saber algo más de ese lugar, asombroso, donde están ocurriendo fenómenos muy, muy extraños, entre otros, esa aparición de las bolas. Forma de contacto contigo, Jesús, si quieres dar alguna. Bueno, pues a través del email jesús.garcia.gospaarts.org o en Instagram jesús-gospa. Jesús-gospa. ¿Preguntan cómo se llama el documental? Medjugorje. No nos comimos mucho la cabeza. Medjugorje. Te mando un abrazo fuerte, gracias por escuchar el programa, porque qué bien que te haya servido para desperdarte un poquito una luz. Estaban esas bolas blancas que vuelven de actualidad. Gracias a ti. No, enhorabona a vosotros y lo escucho con mucha frecuencia. Lo que pasa es que, ya te digo, el otro día se me pusieron los ojos como platos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Hasta un ratito. Radio Nacional de España. La que quieres. Mareas vivas, ya nunca más. Toda la costa está todo destrozado. Esto es una trasera para moitas y raciores descientes de Galicia. 13 de noviembre de 2002. 15 horas y 15 minutos. Costa de Cisterna. Estamos todos llorando de pena. Memoria de Delfín. Ahí tuvo lugar el origen de la que se convirtió en una de las mayores catástrofes medioambientales de España y también del mundo. Tienes 400 kilómetros con una marea negra tremenda. Por ello, esta semana hablamos del Prestige. Memoria de Delfín. Con Arturo Martín Lafuente. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche. Las 11 en Canarias. Y recuerda, en Solo en Podcast. Soy humano y nada humano me es ajeno. Esta semana, la comedia El Misántropo del escritor Grigomenandro en Locos por los Clásicos. RTVE. La que quieres. 3, 30, 2, 30 en las Islas Canarias. Seguimos, cambiamos de escenario. Nos vamos a un nuevo argumento que sofrecemos tras esa introducción. A lo largo de los próximos minutos, entramos en un plano diferente. Exploraremos el universo de un deporte. Juego muy popular y lleno de enigmas. El ajedrez. Nuestro próximo invitado nos acompaña para descubrir algunos hechos sorprendentes que se dan en él. En el ajedrez lo que domina es otra cosa. Domina la gente obsesiva. Dominan en las altas esferas del ajedrez los divos. Y bueno, los aficionados de a pie, que es mi caso. Supongo que cuando uno, como Gasparov y toda esta gente, llega a ser campeón del mundo, debe ser una celebridad, sobre todo en países como la Unión Soviética. Es que es la Unión Soviética y demás, ¿no? Gente que tiene un prestigio increíble, ¿no? Bueno, realmente en España, y eso que España es un país donde el ajedrez brilla mucho y hay muchísima afición. Pero lo que no se puede imaginar la gente es que en muchos países de la antigua Unión Soviética, bueno, Rusia y otros países como puede ser Armenia o Georgia o Azerbaiyán o Ucrania, el ajedrez es un deporte igual de popular que el fútbol. ¡Ay, Dios! Pero como lo oyes, o sea que cuando hay un gran torneo acuden masas, las partidas se televisan, son portadas de los periódicos. Quiero decir, realmente ahí hay un pozo grande. En España, que hay mucha afición, sin embargo, claro, hay un escalón, hay un escalón grande entre lo que fue el entorno de la Unión Soviética y lo que es España, que es un país con mucha afición, o Gran Bretaña o Holanda, que son países con mucha afición, pero sin embargo, claro, no es lo mismo. ¿Es un juego o es un deporte? Es dos cosas. Es un juego, es un deporte y es una ciencia. ¿Y es para gente inteligente o los obtusos como yo no podemos jugar? ¿O no sabemos...? Bueno, no sabría cómo decirte. Para ser muy inteligente en el ajedrez, lo único que quiere decir es eso, que eres muy inteligente en el ajedrez. Y en el resto de tu vida puedes ser un zote total. Pero vaya, eso le pasa a los catedráticos de física cuántica. A lo mejor pueden ser muy capaces en lo suyo y un desastre en todo lo demás. Mejorando lo presente siempre. Siempre. Este es nuestro compañero Ricardo Aguilera, que además tiene un bozarrón, que no sé de qué será, dice que no vamos a desvelar el secreto. Y con él vamos a descubrir, eso sí, algunos secretos del ajedrez. Ya veréis. Pues vamos con ese asunto del ajedrez. Se ha puesto muy de moda últimamente porque parece que hay máquinas que juegan con los humanos. Y en otro tiempo hablábamos de incluso trucos parapsicológicos o personas dotadas parapsicológicamente, sobre todo en la Unión Soviética, para influir sobre los contrarios. Pero tú me dirás, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que, si te parece, podemos empezar por la actualidad y luego regrotaernos. La actualidad, algo que está en la prensa desde hace dos meses, incesantemente, es que se le acusa a un gran maestro de haber hecho trampas. Cosa que está muy fea en el ajedrez y en todo lo demás. La cosa es como sigue. Un muchacho muy joven, un chico de 19 años, norteamericano, llamado Hans Nieman, pues en septiembre de este año, me parece que fue el día 4 de septiembre, le ganó una partida a Magnus Karsen, que es el actual campeón del mundo. Karsen encajó muy mal la derrota, tan mal que se ha negado a volver a jugar con Nieman. Y no solo eso, sino que le acusa de haber hecho trampas. Bueno, no lo dice a las claras, pero lo sugiere. Y todo esto porque, realmente, entre lo que es la cúpula del ajedrez, están algo mosqueados con este muchacho, con Hans Nieman. No solo porque tenga bastante mal carácter, según cuentan, yo no doy fe porque no lo conozco, sino que sucede algo curioso. Este chico, y digo chico porque, como he dicho antes, tiene 19 años, en 20 meses ha pasado de estar entre los mil mejores jugadores del mundo a estar entre los 50 mejores. Su nivel en puntos ELO, que es como se mide el nivel de cada jugador, ha pasado de 2.484 a 2.700. Es un salto en tan poco tiempo que no es que sea inédito, en algunos casos se ha producido, pero vaya, es algo sorprendente. Hay que recordar, por ejemplo, que Karsen, el campeón del mundo noruego, que tiene 31 años, tiene 2.882 puntos ELO, que es un récord. Nadie ha tenido más nunca, ni el propio Kasparov. Espera, ¿y no será que Karsen está mosqueado que un niñato de 19 años vaya a Lidane? Hombre, eso es muy posible, y mucha gente apunta que lo que pasa es que este divismo que te decía antes, que tienen los grandes maestros de ajedrez, pues les hace dolerse de las derrotas. Además, una derrota en el ajedrez duele muchísimo, porque perder en cualquier otro juego, en cualquier otro deporte, uno puede echarle las culpas a muchas cosas. Cuando uno pierde el ajedrez, no hay culpa que le puedas echar a nadie, has perdido tú. Se te ha puesto una persona adelante, y jugando exactamente con las mismas reglas, te ha barrido del tablero, no has sabido oponerte a él. De manera que el dolor que se siente al perder una partida es muy grande. Hay que estar muy entrenado para no sentir ese dolor. Yo lo estoy, porque como me ganan siempre, me río. O sea, que tenemos al Magnus Carlsen con 2882, recohistórico, como dices, no quiere jugar con el jovencito. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen? Pues dicen que hace trampas. Claro que ahí entramos en un terreno resbaladizo. Realmente es muy difícil hacer trampas en el ajedrez, y además es muy arriesgado, porque una persona que hace trampas en el ajedrez, pues ha perdido todo su prestigio. Si es un ajedrecista consagrado, quiero decir, una persona que profesionalmente se dedica a ello, ¿no? Si se demuestra que hace trampas, no va a poder seguir con su carrera. ¿Por qué se malician que hace trampas? Bueno, por un lado, como he dicho, pues por este ascenso meteórico que ha tenido. Por otro lado, resulta que el propio Hans Nieman ha confesado que hizo trampas teniendo 12, 15 años en torneos online. Claro, online es muy fácil hacer trampas. No tiene uno más que tener un ordenador encendido al lado e ir ayudándose con el ordenador mientras juega online con otra persona. Pero claro, dice que él, de forma presencial, jamás se ha hecho trampa. Sin embargo, varios grandes maestros, analizando las partidas de Nieman, dice que hace movimientos raros, que hace jugadas que no son humanas, que son jugadas de máquina. Porque el estilo de jugar de las máquinas, que digámoslo entre paréntesis, a día de hoy las máquinas son imbatibles. Los grandes ordenadores diseñados para jugar al ajedrez ganan a los campeones del mundo. Pero tienen un estilo de juego. Y el estilo de juego de las máquinas no es el estilo de juego de los seres humanos. Entonces, he ahí el kit de la cuestión. Hay un personaje que parece que acusa a este jovencito de recibir mensajes extraños. Sí, Elon Musk, el... Se tiene que meter en todas, Elon Musk, ¿eh? Se estaba metido en toda la salsa. El presidente de Tesla, el señor que nos pone a conducir coches eléctricos y manda cohetes al espacio. Bueno, pues se le ocurrió a Elon Musk decir en Twitter que Nieman estaba haciendo trampas de la siguiente manera. Recibiendo mensajes en código morse desde fuera del lugar donde se celebran los torneos, mediante una perla anal. ¿Qué me dices? Como lo oyes. Una perla anal, ¿eso qué es? Una perla anal, pues eso es lo que todos nos podemos suponer. Como un supositorio que te metes... Sí, uno se introduce por el orto una especie de perla que vibra con un, en fin, con un mecanismo remoto. Y por ese mecanismo remoto se le pueden pasar partidas, no partidas, perdón, movimientos. Movimientos que un agente externo está viendo las partidas, entonces consulta con un ordenador y le pasa ese mensaje. En fin, es bastante escandalosa la acusación, tanto que Elon Musk al poco tiempo lo borró de Twitter este mensaje, porque además, sencillamente, no hay pruebas. Pero Ricardo, a ver cómo tengo la pregunta. ¿Se ha podido comprobar que eso funciona? ¿Que se puede uno meter eso y que recibes estímulos y que o es una leyenda más o es un bulo o es una acusación? No sé, pregunto. Hombre, yo confieso que no lo he comprobado en persona, pero en teoría, pues sí, sería fácil conseguir... Quiero decir, no vibran los teléfonos, pues es facilísimo hacer un vibrador por control remoto. Ahora que esto lo haya hecho Nieman, pues la verdad suena un poco raro. En cualquier caso, el propio Nieman se ha ofrecido a jugar desnudos y hace falta. Qué curioso. Supongo que habrán reforzado los controles que hay en las partidas, ¿no? Sí, cada vez son más rigurosos y a raíz de este escándalo son ya extremadamente rigurosos. Los jugadores se someten a un cacheo y a un escaneado para comprobar que no llevan artilugios electrónicos. Se está jugando en áreas cerradas de transmisión electrónica. La retransmisión de las partidas se hace con retardo, con un delay. ¿Para qué? Pues para que si alguien desde fuera le va a mandar mensajes, claro, no se los pueda mandar a tiempo, porque hay un retardo en la emisión de media hora y se controlan estrictamente las visitas al cuarto de baño, claro. Sí. No por las perlas anales, sino no vaya a ser que uno vaya al cuarto de baño y tenga allí escondido un teléfono móvil con el cual le puedan dar información. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con nuestro compañero Ricardo Aguilera hablando de un tema sorprendente que también tiene misterio. Esto ha ocurrido ahora, pero ¿hay antecedentes y otras trampas que ya han hecho colegas por ahí? Muchos. El primero y el más conocido, pues el autómata del ajedrez, el turco, una especie de máquina del siglo XVIII, inventada o construida por un alemán, Wolfgang von Kempelen, que llegó a jugar con Napoleón o con Federico el Grande. En fin, era un armatoste bastante grande con un muñeco que iba con un turbante, de ahí el nombre del turco, que jugaba al ajedrez y tenía un brazo articulado que le permitía coger las piezas y moverlas. Y ganaba regularmente casi, casi, no todas, casi todas las partidas. Pero parece ser que había truco. En ese armatoste iba embutido. ¡Qué pena! Pues un jugador de ajedrez, digamos que de talla así, recortaete, ¿no? Un tío pequeñito que iba dentro y era el que movía las piezas. Siglo XVIII, el turco. Pero hay más, ¿no? Hay más. Todo el mundo conoce, porque eso también tuvo mucha repercusión en la prensa, la rivalidad entre Anatoly Karpov y Víctor Kornoy. Rivalidad que iba mucho más allá del ajedrez. Era una animadversión personal tremenda. Víctor Kornoy, que era ruso, se exilió, mientras que Anatoly Karpov era, por así decirlo, la imagen de la Unión Soviética. Allá, por 1978, tuvieron una serie de duelos tremendos por el campeonato del mundo. ¿Los dos eran rusos? Karpov y... Los dos eran rusos. Karpov y Kornoy, en rusos, le parece que en rusos, Kornoy se expatrió y jugaba como apatrida. No jugaba con una bandera de ningún país, sino como apatrida. Me parece que, a lo mejor me equivoco, me parece que se fue a vivir a Suiza, pero es posible que el dato no sea correcto. El caso es que durante los duelos entre Karpov y Kornoy, pues pasó de todo. Se acusaron de todo, de que si uno pedía un café y se lo servían de una manera o de otra, era una pista que se daban... En fin, una locura. Y el colmo es que dentro del equipo de Karpov figuraba un señor que era, por lo visto, un conocido hipnotizador ruso, que se ponía en primera fila y se pasaba todas las partidas mirando fijamente a los ojos de Kornoy, que llegó a un estado de paranoia tal que jugaba a las partidas con unas gafas de sol de estas de espejo, para que no se le pudieran ver los ojos. En fin, no sé si influyó el hipnotizador o influyó sencillamente que Karpov es un jugador de una solidez rocosa y que tenía unos 15 o 20 años menos que Kornoy. Los duelos los ganó Karpov. ¿Hay más? Hay más. Recientemente se produjo el Toilet Gate. ¿Toilet Gate? El Toilet Gate. Que, bueno, pues en un duelo entre dos jugadores fortísimos de primera línea, Veselin Topalov y Vladimir Kravnik, pues Topalov acusaba a Kravnik de una cierta incontinencia, de ir con más frecuencia al baño de lo necesario y que se maliciaba el hombre de que lo que hacía en el baño era consultar un teléfono móvil. Porque realmente los teléfonos móviles han venido a revolucionar el problema de la seguridad en el ajedrez. Porque uno teniendo un teléfono móvil, como todos sabemos, lo que uno lleva en el bolsillo es un ordenador de bolsillo. Si llevas un ordenador de bolsillo o bien puedes meterle un programa de ajedrez o si no tiene espacio suficiente para manejar un programa de mucha profundidad, de mucha potencia, pues siempre puedes conectar con alguien que desde fuera te diga oye, cuidado con el caballo que te lo van a comer. ¿Y no lo controlaban ese baño? Bueno, si Topalov se quejaba sería que ese baño, en fin, era un baño free. Sí. Tengo aquí también que había móviles amarrados a una pierna. Sí, esto se ha comprobado. Esto de Topalov y Kramnik ha quedado como una sospecha. Lo que sí ha sucedido en varias ocasiones es que jugadores conocidos se les ha encontrado con un móvil agarrado a una pierna para que vibre el móvil, o sea que lo del código Morse no iba tan de broma, o han encontrado un aparato escondido en un zapato, eso sí ha pasado. Pero entre jugadores de poco nivel no estamos hablando de grandes jugadores como todos los que hemos ido mencionando. A todo eso hay que sumar lo que hablábamos alguna vez en el programa, de cómo utilizaban la parapsicología para influir en la mente de los demás ciertos jugadores. Y Carpollo creo que estaba entre ellos, que había ahí parapsicólogos rusos que le trataban de influir para que fallaran las jugadoras. Bueno, te diré que sin necesidad de parapsicólogos, sencillamente con psicología, la psicología influye muchísimo en el ajedrez. Se sabe que hay jugadores buenísimos que juegan de maravilla, pero que en un momento determinado, una derrota en un momento determinado de un torneo, les hunden. O sea, a lo mejor, por la propia personalidad, perder la primera partida. Hay gente a la que eso le deja ya destrozado. Y si pierde la primera partida, casi mejor que no siga. O sea, hay gente que puede seguir un torneo y seguirlo con gran puntuación, si en la primera gana o en la primera hace tablas, pero eso de la primera en la frente, los hay a los que los derrota. Y decías ya casi terminando que las máquinas siempre ganan a los seres humanos jugando a la... A día de hoy sí. Ya. ¿Ganan mucho dinero los ajedrecistas? Los de primera línea. Son millonarios todos. Vale. O sea, un torneo, por ejemplo, como este, en el que se produjo este rifirrafe entre Carlsen y Hans Niemann, tiene una dotación de un cuarto de millón de dólares. Para empezar no está mal. Un dinerito. Sí, para empezar no está mal. Bueno, pues con la música elegida por nuestro compañero Ricardo Aguilero, no jugaré nunca contigo una partida de ajedrez, porque soy muy malo. Lo jugaba cuando era muy pequeñito y siempre me pareció un juego tan, 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 tan... Hay que estar tan pendiente, tan, ¿verdad? Anteciparte a tantas cosas que yo que soy muy nervioso no llego a ello. Es una terapia estupenda. Mientras juegas al ajedrez no existe nada excepto al ajedrez. Si te quieres olvidar de los problemas, es lo mejor. Bueno, pues igual le voy a probar un día contigo. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Supongo que vendrán más veces a contar unos extraños misterios. Cuando tú me llames. Gracias. Los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo, a las 2. Llega nuestro compañero David Cuevas con un tema de absoluta actualidad que no sé si nos va a desilusionar un poco. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Miguel. Yo que estaba contento con que esa otra noticia que vimos hace tiempo, no hace mucho tiempo, que algunas agencias norteamericanas decían que había objetos volantes no identificados que no tenían ningún tipo de explicación, ¿no? Bueno, efectivamente, pero así es como nos lo vendieron y así es como muy posiblemente sea, Miguel. No te adelantes, no te adelantes, que diría un sabio, porque aunque la noticia puede resultar un poco desesperanzadora, no deja de ser un avance que tenemos gracias a una exclusiva de New York Times y de una serie de filtraciones un tanto, vamos a llamarlas, limitadas. Pero bueno, la noticia es la que es y es que este próximo lunes se van a hacer públicos algunos resultados que complementan ese famoso informe de que hablamos en Espacio en Blanco, esos 144 incidentes registrados entre 2004 y 2021 por personas militares y funcionarios de Estados Unidos que aparentemente no tenían explicación. La noticia que ha saltado la filtración es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que presentan, como decía este lunes en el Congreso, el nuevo bloque de documentación clasificada sobre WAPs, porque ahora ya no son OVNIs, Miguel, son WAPs, digamos que, bueno, pues vendrían no a ser especialmente inexplicados, aunque no se tiene constancia de cuánta de la información que se presenta se va a hacer pública. El caso es que parece ser, según esa filtración de New York Times, que la mayoría de los incidentes serían causados en su mayoría por basura transportada por el viento, globos meteorológicos, drones espía usados por potencias extranjeras o ilusiones ópticas generadas varias veces por el propio material técnico de observación. También se habla de que muchos de los triángulos verdes referidos por militares de la U.S. Navy en los informes sobre OVNIs podrían ser drones espía chinos captados con cámara de visión nocturna. El caso es que hay un portavoz de defensa que ha citado el New York Times, un portavoz, perdón, llamado Sue Glock, que dice que la administración está comprometida con el principio de transparencia, pero siempre manteniendo el equilibrio para proteger información sensible, fuentes y métodos de trabajo. Y la mayoría de los incidentes clasificados como UAPs no hay una explicación única y que esto vendría a ser lo suficientemente importante como para recopiar la información más precisa y detallada y valorarla convenientemente. Y también esta portavoz dice que en muchos casos los fenómenos observados se clasifican como lo identificado simplemente porque los sensores no pudieron recopiar suficiente información para hacer una atribución positiva. Déjame un segundito. Es curioso porque, bueno, han dicho basura, tenía mal las lentes a los ojos que miraban y drones chinos. Parece ser que China está buscando información sobre el adiestramiento de pilotos de combate y a lo mejor por eso han clasificado esa información y a lo mejor estaban detrás de esos aviones que los han visto. Pues temas adelantados. Efectivamente, esta podría ser, bueno, para muchos es una de las explicaciones, pero insisto a nuestros oyentes que esto es una filtración que tiene que confirmarse el próximo lunes. Y ya veremos si se confirma porque puede que haya alguna sorpresa. El caso es que según esta información recopiada por el New York Times a través de varias entrevistas, en resumidas cuentas, habría una explicación terrestre para todos los incidentes del año pasado en el que se mencionan presuntos OVNI. Hay dos vídeos que nuestros oyentes pueden buscar. Uno de ellos responde al nombre de GoFast, o sea, G-O-F-A-S-T, y el otro que responde al nombre de Gimbal, G-I-M-B-A-L, que parece ser que, por muy espectaculares que en principio pintaban, tiene toda la pinta de ser ilusiones ópticas. Pese a ello, no nos desesperancemos, Miguel, porque sigue habiendo casos que no tienen una explicación para el Pentágono, ¿no? Hay uno de ellos, descrito por fuentes militares, de un objeto que parece volar a ras de mar, en el que rebota de vez en cuando, digamos, ese objeto que hace esta suerte de vuelo errático. Eso es basura. La información de New York Times, que parece casi que redactada por personas, digamos, de una alta capacitación escéptica, dan, bueno, pues, luz verde la posibilidad de que siga habiendo objetos volantes no identificados. Habrá que esperar al lunes, pero a mí me da la impresión de que lo que se ha filtrado es, digamos, la parte un poco más, bueno, pues, o menos afín a aquellos que pensamos que los fenómenos OVNI, pues, siguen sin tener una explicación, y que nos consta que las informaciones que nos va a brindar el Pentágono en los próximos meses, pues, van a tener alguna solopresa a ese respecto. Eso que tú decías, David, eso que flotaba en el agua tan misteriosa, nada, un pedacito de basura que tiraron ahí, y se ha visto. Ahí está la información, esperaremos al lunes. David Cuevas, igual están cambiando, ocultando todo eso, dando informaciones para que nos lo creamos, o tú estarás muy contento porque parece que casi todo se puede explicar. Forma de contacto contigo, David. Pues, correo electrónico... Y ahí te lo he soltado, ¿eh? Sí, es que esto ha sido un debate muy largo, Miguel, pero prometo responder en mi próxima intervención. Vale, forma de contacto. Permíteme un matiz cinco segundos, que conste que, lo he dicho y lo mantengo, que los fenómenos OVNI son reales, ¿vale? Independientemente de, bueno, la interpretación que queramos darle. Forma de correo, ya sea OVNI o no, davidcuevasespacioenblanco, arroba gmail.com, eso, mails, y también, pues, en Instagram, como davidcuevasinsta. Y hablando de OVNIs, muy rápidamente, Miguel, estamos interesadísimos esta temporada en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía, guardia civil, militares, servicios secretos, que hayan visto o tengan información sobre OVNIs, por favor, que se pongan rápidamente en contacto con nosotros. El otro día nos contaban, encantado, algún caso que nos llegará dentro de poco. Gracias, David, fuerte abrazo. A ti, Miguel. Buenas semanas, hasta pronto. Y tenemos que irnos a abrigarse que llegan los fríos y mientras llega nuestra siguiente cita a prepararse. Hay muchas sorpresas esperando en el espacio en blanco y queremos compartirlas con todos. Os dejamos ahora con Lucía Azujeros y María Yadro, nuestras compañeras, y las noticias de las cuatro y después, que la noche es bella con Amaya Prieto. Nos encontramos en este universo mágico, que es la radio en siete días, aquí en Radio Nacional, y ahora dejamos con un poquito nuestra mejor música. Feliz semana. Que tienes una cita con el misterio. Aquí, en Radio Nacional. Será dentro de siete días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.